Cabrón, yo, si es to' lo mío Si yo estoy bien, están bien to' lo mío Yo no estoy pa' nadie, estoy en dinero Soñando despierto y tú dormío, yeah Cabrón, yo, si es pa' lo mío Si yo estoy bien, están bien to' lo mío Tengo pocos amigos y muchas cuero Soñando despierto y tú dormío De la prisión salí recién Y puse a lo mío bien De puta tengo un arén Tres Mercedes y no me ven Imposible que me den Los diablos en las trocas Champañe en las copas Diez mil en la ropa Quiqueando en la nota Aunque no hay que en papeles Cabrón, tú eres chota No ronques las redes, que tú no eres así Cabrón, yo te mato y te quito el AP Trescientos blacables, subimos el kit Te vas a morir si me pongo pa' ti Y a los trigo de puta que no hable de mí Que no es de mi casa, no es donde nací Cabrón, del leal, tú no eres de aquí, yeah Cabrón, yo, si es pa' lo mío Si yo estoy bien, están bien to' lo mío Yo no estoy en gente, estoy en dinero Soñando despierto y tú dormío Cabrón, yo, si es pa' lo mío Si yo estoy bien, están bien to' lo mío Tengo poco a mí y muchas cuero Soñando despierto y tú dormío Cabrón, yo joseé, negocié Los trabajos y me ambicié Con el dinero, fue con quien único me asocié Todos los que me frontearon Le saqué to' los pin y se los pasié Antes no tenía carro Y ahora a todos estos cabrones me los pasié Hoy estamos mejor que antiel Dice de ti que me compré un cartier Par de prendas con diamantes, BBX Como capo de cartel Si yo estoy bien, están bien to' lo mío Y el que tira mal es porque está mordío Si me apago el banco, se queda prendío Como el palo en cara de enemigo mío Cabrón, yo, si es pa' lo mío Si yo estoy bien, están bien to' lo mío Yo no estoy en gente, estoy en dinero Soñando despierto y tú dormío Cabrón, yo, si es pa' lo mío Si yo estoy bien, están bien to' lo mío El maí, hue' de puta, meneando el caldero Aquí nadie jode con lo mío Ey, ah, somos los más duros, hue' de puta Ya nadie dice lo contrario Fequéale a otro, a mí tú no me engañas, soy sabio Se muerden cuando me ven Y sus putas se muerden los labios Yo no tenía ropa, ando' LV, Flow, Eladio Mis bolaos nunca fallo en la pinta Ni en el flow y menos el piquete Y en verdad ni me llamen, estoy en billete El propio es to' lo mío y me dicen John King 21 y tengo más putas que un pin Yo estoy imposible, los mataste en baja Un hijo de puta hasta la caja Y mi diablo, ninguno relaja Yeah, dicen que de un día pa' otro mi vida hay un giro Y hasta yo me sorprendo cuando en el espejo me miro Cabrón, yo, si es pa' lo mío Si yo estoy bien, están bien to' lo mío Yo no estoy en gente, estoy en dinero Soñando despierto y tú dormío Cabrón, yo, si es pa' lo mío Si yo estoy bien, están bien to' lo mío Tengo poco a mí y muchas cuero Soñando despierto y tú dormío Hey Pacho el antifeca Ansel La H, el de los ojos blancos Aquí el árbol que no la asombra Julito Pero borra cara con cojones y sin liquid paper Yeah Jeco El que sabe, sabe Ojos blancos Guanamato El castillo Donde el respeto vale más que el dinero y la palabra es una Dime Yeti El ahí me paga Dime Julito La H Nacido y criado en Guanamato, Puerto Rico Elegido Records Ya saben donde lléguenle Si es con dobleta son millones por ley Puedo ponerle a cientíteras que hablar, pero pa' qué. Rr 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 Rr